¿Quieres volver a vivir esto? No hay duda, todos y todas queremos escuchar la cueva así. Cada vez falta menos para volver a encontrarnos, pero está en nuestras manos cuidarnos, para que este virus no nos quite durante más tiempo de volver a nuestra casa. Para que pronto el Viva Zaprisa pueda escucharse a una sola voz. ¡Viva Zaprisa! Es fácil, no te aglomeres, no rompas tu burbuja. Cuídate, apoya desde casa.